Muy buenos días, directos amigos. Aquí, bienvenidos a todas estas informaciones que le tenemos en español el sábado. Gran, gran día, Darwin. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Un día extraordinario porque tendremos grandes carreras, sobre todo el Bell Dan y el Jockey Club Golcó. Que el Jockey Club Golcó me parece, a pesar de que son solo cinco participantes, muy, muy interesantes. Como dicen los hippies, con un carrerón que van a poder disfrutar ese Jockey Club. Y nosotros queremos que ustedes disfruten del 2018 del Jockey Club. Va pasando por el medio Gronkowski. Va pasando desde la séptima posición. De última ha quedado Carlino, acercándose a los 450. El comando lo sigue defendiendo Diversify. Menderson está como una pulga en el segundo lugar y viene avanzando Tender Snow, tratando de capitalizar desde la tercera posición. Acercándose a la venta final. Diversify está en problemas Menderson. Va pasando por fuera Menderson. Va pasando contra Diversify y viene avanzando Tender Snow. Va pasando por fuera. Ahí va Tender Snow. Va pasando de vía hacia el comando. Faltando 150. Tender Snow ha domado. De atrás Dicker Slover. Viene empujando duro Tender Snow adelante. Dicker Slover avanzando. Tender Snow una cabeza. Dicker Snow avanzando. Tender Snow por dentro y Tender Snow estrecho en el Jockey Club. Tremendo final. Tremenda sorpresa de este ejemplar Dicker Slover, Darwin. Una carrera súper extraordinaria, Luis, porque Menderson venía batallando toda la carrera con Tender Snow. Tender Snow parecía en los finales que iba a ganar la carrera y al final apareció Dicker Slover con un Manuel Franco que ese día estaba inspirado ganándolas todas. Todas estaban ganando y casualmente al propietario de este ejemplar lo han colocado debido a su buena inversión y debido a este ejemplar, gran ejemplar que tuvo en par, lo colocaron en el Salón de la Fama. Así que nosotros tenemos el análisis del Pick 4 del día sábado, Darwin. Bueno, yo me voy a adelantar con un Pick 4, pero súper económico. Solamente 15 dólares. Eso está muy sencillo porque tenemos dos líneas, Luis. McNive y Sue, que va a ser como que la línea nacional, la línea del día. En cualquier hipódromo va a ser McNive y Sue. Pero después, en lo que será la novena carrera, nosotros tendremos en el de Pilgrim hasta cinco ejemplares. El 2, No War con José Ortiz. El 3, Andeside. El 4, No Limit. El 7, Structure. Y el 8, Famish. Número 8. Pero quiero alertar que el que más me agrada es el 7, Structure. El de Chad Brown es el que me agrada para ganar. Pero no podía ponerle tres líneas al público porque iba a decir, wow, esto no va a costar nada. Entonces vamos a buscar como un buen dividendo en este de Pilgrim grado 3. En lo que es el de Jockey Club Gold Cup, tuve la oportunidad, Luis, de esta mañana, ir a las cuadras a visitar a todos los ejemplares que participan. Fui a donde Cove of Honor, donde Chad McGaggy. Fui a donde Billy Mudd. Acabo de ver que estaba escueleando aquí en el paddock el caballo Tacitus. Pude observar a todos los ejemplares y me quedo con la condición y la forma en la que veo a Preservationist. Va a ser mi línea. Y luego cerramos con seis ejemplares. Uno, tres, cuatro, cinco, seis y ocho. Eso te cuesta solamente 15 dólares, Luis. Así es. Nosotros tenemos uno un poquito más para que lo disfruten de 56 dólares. Y vamos a iniciar, como dice Darwin, con este ejemplar que es el abre, prácticamente abre nacional. Para lograr imponerse Midnight Bishu. Que es el ejemplar que esperaban acá que John Velasquez rompiera el récord. Pero va a conducir el viernes en Santa Anita. Así que vamos a ver qué es lo que va a suceder con estos stays del gran látigo John Velasquez. La novena carrera la vimos un poquito más complicada. Ahí prácticamente, como pueden ver, ubicamos a la mayoría de los ejemplares. Casi todos los ejemplares logramos colocar en esa carrera. Como dice Darwin, hay que respetar mucho a Chad Brown que presenta ejemplares. Pero son potros que entre ellos se van formando y se van dando a conocer. Y muchas sorpresas a veces suelen suceder. En la carrera, el Jockey Club Cup, ejemplares que atravesan por buenas condiciones. Me ha llamado mucho la atención la forma como ha estado trabajando Vino Rocio. Por eso que tratamos de ubicar los ejemplares de tres años con la experiencia. Y por ese motivo colocamos cuatro ejemplares. Uno, dos, tres, cuatro. Y es que también el ejemplar Corazon en su última presentación que se pasó a Tacticus. Que ese día también corrió un poquito confundido con el tren de carrera que había. Y quizás esta vez pueda correr un poquito mejor en cuanto a ir corriendo más cómodo. Así que por eso estamos colocando cuatro ejemplares. Y en el cierre, dos de Chad Brown y dos otros ejemplares, Rosario y Franco. Estamos colocando tres, seis, ocho y diez. Para que ustedes puedan disfrutar de estos 56 dólares y los 15 dólares que le está dando Darwin. Así que es bien económico el pool de cuatro del día sábado. Así que vamos a ponernos a ganar, Luis. Porque eso es lo que hay que hacer este día sábado. Ganar mucho dinero aquí a través de nairabets.com. Porque usted se puede registrar usando el código promocional Darwin. Y ganar inmediatamente al registrarse 50 dólares. Usted apuesta, gana 50 dólares en bonos. Automáticamente y el sábado tendremos unos regalos que la naira estará obsequiando. Más de tres, cuatro regalos con su entrada. Así que no se pierdan esta cantidad de souvenirs que estará dando prácticamente Belmont Park. Aquí el día sábado que se corren esas grandes carreras. Así que con esto ya estamos concluyendo una transmisión más. Vengan a disfrutar de las carreras. Y si quiere conocer también lo que es naira en español. Contáctenos a través de las redes sociales. Tanto Luis Grandinson como Darwin Vizcaya. Estaremos muy contentos de atenderle. Será hasta otra próxima entrega. Muchas gracias, directos amigos.